Música Podemos ver que estos ácidos grasos pueden ser saturados en donde no tenemos insaturaciones en su estructura e insaturados cuando existen dobles ligaduras Sin embargo, podemos observar que los ácidos grasos van a ser las moléculas el segundo combustible biológico en el organismo Si bien los carbohidratos como habíamos en algunas pláticas mencionado, son absorbidos y son metabolizados rápidamente los ácidos grasos son moléculas que almacenan gran cantidad de energía Es por eso que estos ácidos grasos son las moléculas también que elige el organismo para almacenar la energía Los ácidos grasos como todo el mundo como sabemos son formadores de las membranas plasmáticas y de algunos compuestos unos lípidos complejos como son las ceramidas y también podemos observar que estos ácidos grasos una de las diferencias va a ser su metabolismo Vamos a ver que a diferencia de los hidratos de carbono cuyo síntesis y oxidación son sintoplasmáticas los ácidos grasos son oxidados en la mitocondria y son sintetizados en el citoplasma Esta compartamentalización celular ha hecho que es importante para hacer el switch entre la utilización de carbohidratos y la utilización de ácidos grasos Los ácidos grasos son almacenados en el tejido adiposo El tejido adiposo realmente va a ser el órgano maestro en el almacenaje y en la liberación de estos ácidos grasos en condiciones de ayuno Estos ácidos grasos son almacenados en vacuolas lipídicas a través de la formación de triacilglicéridos o triglicéridos como se les conoce en donde la esterificación de estos ácidos grasos en la cadena del glicerol definitivamente va a depender como nos dijo la doctora Milk que va a depender de lo que nos alimentamos Es decir, si nosotros nos alimentamos de una dieta alta en ácidos saturados nuestros triglicéridos que componen estas vacuolas pues van a ser ricos en ácidos saturados Y si nosotros consumimos aceites o grasas que son ricos en monosaturados o poliinsaturados pues también estos triglicéridos van a contener estos ácidos Durante el ayuno todas estas movilizaciones de oxidación de lípidos va a estar comandado por las hormonas ya sea por las catecolaminas o por el glucagón que se libera en condiciones de ayuno En condiciones de asuno el receptor a glucagón lo que provoca es un aumento de amepe cíclico intracelular y esto hace que se active la lipasa sensible a hormonas que es la responsable de la lipólisis en el tijerio adiposo Esta hormona esta lipasa puede ser fosforilada en residuos de serina a través de la activación de PKA por el glucagón y existen dos residuos de serina en esta lipasa que pueden activarla o inhibirla La serina 563 va a ser la responsable de la activación de la LCH mientras que la serina 565 va a ser responsable de su inhibición parcial ¿Quién fosforila esta serina 565 a MPK? Acordémonos que a MPK actualmente ya se conoce que es la sensora energética de la célula la cual censa las concentraciones de AMP De tal forma que una vez que esta LCH es activada entonces ahora sí nuestros triglicéridos pueden ser hidrolizados liberando ácidos grasos y glicerol el glicerol como sabemos se va al hígado debido a que el hígado es el único órgano que puede metabolizar el glicerol mientras que los ácidos grasos se van a ir a todos los órganos periféricos para darle energía a estas células que están privadas de energía de tal forma que podemos saber que hay el yin y el yang en el metabolismo de lípidos que sería la síntesis de ácidos grasos o la lipogénesis la cual como ya les había comentado es un proceso citoplasmático y está comandada principalmente por dos enzimas la acetilcoenzima carboxilasa que es la que da el metabolismo iniciador de la síntesis el mevalonato y la faz la sintasa de ácidos grasos que su producto final es la formación de ácido palmítico y por otro lado tenemos la oxidación de ácidos grasos o la conocida beta oxidación la cual está llevada en la matriz mitocondrial es una vía mitocondrial en el cual estos ácidos grasos son oxidados o escindidos para formar acetilcoenzima ¿qué pasa actualmente con estas dietas oxidanteizadas o altas en cargas energéticas? como habían comentado ya otros expositores la desventaja actual es la gran cantidad tanto de ácidos grasos como de carbohidratos que tenemos en los alimentos los alimentos los carbohidratos al igual que los ácidos grasos su producto final de la glucosa va a ser la formación de piruvato y el piruvato tiene que entrar a la mitocondria para formar acetilcoenzima de tal forma que tanto grandes cargas de carbohidratos como grandes cargas de ácidos grasos lo que nos va a aumentar en la matriz mitocondrial es la cantidad de acetilcoenzima recordémonos que todo el metabolismo estaba formado y está llevado a cabo por proteínas que son enzimas y estas enzimas son procesos de equilibrio es decir estas enzimas tienen también procesos de saturación de tal forma que en las condiciones actuales de nuestras cargas energéticas altas estos acetilcoenzimas saturan el sistema de la beta oxidación y del ciclo de Crest principalmente y a la célula le ha costado tanto trabajo formar esta energía que esta energía tiene que ser almacenada de tal forma que la forma de almacenar esa energía es formando ácidos grasos habíamos comentado que los ácidos grasos sintetizan en el citoplasma a través del citrato que se forma en el ciclo de Krebs ese es el que tiene la comunicación con el citoplasma y a través de la acetilcoenzima carboxilasa acetilcoenzima forma el compuesto que prende la síntesis de la lipogénesis de los ácidos grasos para darle el sustrato a la sintasa de los ácidos grasos interesantemente podemos ver que la misma malonicoenzima va a ser un inhibidor alostérico de la CPT1 impidiendo que entonces estos ácidos grasos que entraron a la célula ingresen a la mitocondria y puedan ser oxidados sin embargo muchas veces nos perdemos en la composición de la célula la célula una de las ventajas que tiene las ventajas ebulitivas que ha tenido la célula eucariótica ha sido la compartimentalización por organelos y uno de estos organelos es el retículo endoplasmático el retículo endoplasmático tiene muchas funciones sin embargo se ha observado que en condiciones de obesidad este retículo endoplasmático sobre todo en su función de plegamiento y maduración de las proteínas recién sintetizadas por los ribosomas se pierde de tal forma que empieza a haber mal plegamiento de estas proteínas estas proteínas por un lado pierden funcionalidad o empiezan a tener una función que no es la que debe tener el proceso este proceso de daño en el plegamiento es lo que se le conoce como estrés del retículo endoplasmático como muchos procesos que existen en la célula la célula trata de compensar esta deformidad o esta malfunción prendiendo otros mecanismos durante el estrés del retículo se prenden tres mecanismos de tres proteínas de membranas del retículo endoplasmático que su principal función es activar proteínas que están directamente regulando la síntesis de proteínas lo que hace es inhibir estos factores para que la síntesis de proteínas disminuya y de cierta forma la tasa de síntesis proteica tenga un equilibrio por otro lado estas rutas provocan la liberación de ciertas proteínas como es BIP y SHOP que van a también por un lado regular esta inhibición de la síntesis como regular la muerte celular ¿qué es lo que pasa durante la obesidad? la obesidad acuérdemos que es un estado crónico esto ocurre en una célula día tras día el estrés del retículo puede suceder por varias causas sin embargo cuando tenemos un proceso de obesidad pues esa obesidad es crónico de tal forma que el retículo empieza a tener ese estrés continuo lo que yo les voy a dar son datos de como nos decía el doctor Aguilar efectivamente no nomás son las grasas las que nos van a causar daño sino también todo lo que implica lo que estamos consumiendo en una dieta lo que les voy a presentar fue unos datos que publicamos en el Journal of Nutritional Biochemistry en donde utilizamos como modelo de obesidad las ratas zúquer las ratas zúquer son ratas genéticamente obesas tienen una mutación en el receptor de leptina por lo cual estas ratas consumen se alimentan constantemente y desarrollan obesidad muy rápido las ratas nosotros lo que hicimos fueron dar dietas control a partir de guías americanas de la nutrición del Instituto de Nutrición americano en donde ellos dicen que una dieta control para una rata debe tener 5% de grasa se les dio 5% de grasa de aceite de soya y posteriormente a otro grupo se les dio un 10% por un lado de aceite de soya y por otro lado de aceite de coco ¿por qué fueron estos aceites? durante el largo también de la plática se ha visto que el aceite de coco es rico prácticamente el 90% de su composición son ácidos grasos saturados mientras que el aceite de soya el 60% de su composición son ácidos mono y poli insaturados es decir es una diferencia muy grande de tal forma que se alimentaron estas ratas durante dos meses para posteriormente hacer los estudios aquí tenemos la composición de las dietas las se hirieron dos tipos de proteína una proteína animal que es la caseína y la proteína de soya las dos fueron al 20% y lo único que difirió fue el porcentaje de aceite el aceite de soya al 10% en los problemas tanto con aceína como con soya el aceite de coco igual al 10% y el aceite de el control fue la proteína de soya con 5% de aceite de soya nosotros lo que queríamos ver en este trabajo era la funcionalidad del tejido adiposo como les vuelvo a repetir el tejido adiposo o el adipocito realmente va a ser responsable de almacenar o liberar los ácidos grasos en condiciones de ayuno de tal forma que si un tejido adiposo o un adipocito no funciona bien entonces nuestra liberación y nuestra esterificación de triglicéridos va a estar dañada cuando nosotros hicimos cortes histológicos del tejido adiposo blanco de estos animales podemos observar en esta tabla el área de los adipocitos podemos ver que en los controles pues no existe cambio con respecto a la caseína y la soya la soya siempre va a estar en las barras negras estos cambios también no se vio cuando tenemos el 10% con la proteína de soya pero vean cuando nosotros damos 10% de aceite de coco cuando consumen caseína el tamaño del adipocito cambia aumenta mientras que cuando se le consume proteína de soya esta área disminuye de tal forma que estamos viendo que la proteína de soya y el aceite de soya están teniendo un efecto protector un tejido adiposo es sano cuando tenemos pocas células y las células son pequeñas si nosotros vemos aquí podemos observar que cuando se consume canseína con aceite de coco estas células son más grandes y hay menos y aquí cuando tenemos soya con proteína con aceite de coco estas células son más pequeñas y hay mayor número cuando nosotros medimos el perfil de ácidos grasos de las vacuolas lipídicas de estos tejidos observamos que efectivamente los spots que nos están dando que somos lo que nos alimentamos es cierto nosotros podemos observar que cuando nosotros ponemos aceite de soya o aceite de soya al 10% o al 5% la proporción de saturados moninsaturados y pufas prácticamente se mantiene constante sin embargo cuando nosotros damos un aceite de coco que es prácticamente saturado prácticamente más de la mitad de la composición son aceites saturados de tal forma que empezamos a ver que desde ahí ya el tejido adiposo tiene una diferencia cuando tenemos aceites mono o poliinsaturados las vacuolas lipídicas son más pequeñas mientras cuando tenemos aceites saturados esterificados en los triglicéridos tenemos vacuolas lipídicas más grandes ¿qué pasa ahora con la funcionalidad del tejido adiposo? habíamos dicho que la enzima estelar del adipocito va a estar la LCH aquí podemos observar el glucagón acuérdense que esta señalización o activación del LCH es a través de la liberación del glucagón y podemos ver que interesantemente en todos los animales independientemente de la concentración de aceite cuando se les dio proteína de soya existe menos concentración de glucagón en la sangre eso vimos la fosforilación de la serina 563 que es la activadora y la de la serina 565 que es la inhibidora y efectivamente vemos que con soya hay mayor fosforilación tanto con el aceite de soya como con el aceite de coco sin embargo cuando vemos esta relación podemos ver que en los tres grupos que consumieron proteína de soya existe mayor activación del HSL quiere decir que hay mayor lipólisis y por lo tanto se puede decir que tenemos un adipocito más sano ¿por qué? porque acuérdense que en condiciones de ayuno el adipocito tiene que liberar estos ácidos grasos lo siguiente que nosotros quisimos ver es ver el efecto de esta lipólisis el efecto de esta lipólisis se puede ver de dos formas o midiendo el glicerol que se libera o midiendo los ácidos grasos libres que se liberan también de los triglicéridos si vemos aquí podemos observar que en los controles efectivamente existe un aumento con la proteína de soya y el aceite de soya al 5% pero cuando aumentamos el 10% en el aceite de soya esto ya se perdió nosotros esperaríamos que al 10% pues tuviera mayor glicerol porque tiene más aceite sin embargo la actividad se pierde y podemos observar que cuando tenemos aceite de coco pues al contrario tiende a disminuir lo cual no estaba diciendo que posiblemente estuviera alterado si había mayor lipólisis pero esta lipólisis estaba en cierta forma dañada sobre todo aumentamos al 10% el aceite medimos los ácidos grasos y pues no correspondía tampoco la la concentración de ácidos grasos con respecto al glicerol es decir podemos observar que prácticamente no hay diferencias en los grupos de tal forma que medimos los ácidos grasos la composición de ácidos grasos libres en el suero y observamos que interesantemente cuando nosotros aumentamos al doble el aceite independientemente si es soya o si es coco encontramos gran cantidad de ácidos grasos saturados en la sangre es decir ya aquí ya no se ya no se mantenía que si consumíamos joya pues teníamos mayor cantidad de ácidos insaturados sino que la cantidad de saturados que existía en la sangre era mayoritaria independiente del tipo de aceite lo que nosotros quisimos ver es que tanto cuando se hace una lipólisis del adipocito no todos los ácidos grasos que se liberan van a ser liberados está reportado que alrededor del 30% de esos ácidos grasos se reesterifican es decir esos ácidos grasos se vuelven a reesterificar para volver a formar las vacuolas lipídicas de tal forma que nosotros lo que medimos fue la cantidad de triglicéridos aquí decimos por DNA nosotros para cuantificar el número de células extrajimos el DNA del tejido y eso era referencia de la cantidad de células que tenemos en nuestra muestra de tal forma que nosotros medimos la concentración de triglicéridos entre ese DNA y podemos observar que mientras que con el aceite de soya al 10% efectivamente existe una mayor formación de triglicéridos esto se pierde con el aceite de coco una forma de ver mejor esto es haciendo el índice de reesterificación el índice de reesterificación lo que se hace simplemente fue dividir este dato entre la cantidad de ácidos libres y observamos que una vez que nosotros aumentamos el aceite independientemente del tipo de grasa esta reesterificación se pierde que quiere decir que no solamente la lipólisis del tejido de hipóxido se va afectada sino también el proceso de reesterificación y esto nos está dando como condición pues que nosotros encontremos grandes cantidades de ácidos grasos saturados en la sangre esos grasos saturados no se están reesterificando y por lo tanto se están liberando la sangre ¿cuál es el problema de esto? acordemos que todos esos ácidos grasos que salen a la sangre van a otros árgonos que no tienen que almacenar ácidos grasos como es el hígado y el músculo en donde empieza a haber resistencia a la insulina y todas las conmovilidades que eso implica una vez que medimos esta funcionalidad del tejido adiposo pues nosotros quisimos ver pues que pasaba con acordemos que el tejido adiposo tiene otras funciones no solamente la función del hipólisis también tiene funciones de adipogénesis tiene funciones de síntesis proteica etcétera etcétera entonces nosotros lo que vimos fue que cuando tenemos 5% de proteína de soya y aceite de soya el 20% de proteína y 5% de aceite de soya perdón teníamos este nivel de relativo de expulsión de mensajeros pero cuando aumentamos el doble al 10% el aceite de soya esta expresión se aumentaba que pasaba con el aceite de coco cuando poníamos aceite de coco al 10% se reprimía francamente esta expresión de mensajeros lo que quisimos ver entonces es si a nivel de traducción a nivel de síntesis de proteínas realmente esto era igual aquí tenemos western blood de estas proteínas que se midieron sus mensajeros y podemos ver que mientras que los controles prácticamente se mantiene el patrón de expresión también en las proteínas en los control en los problemas que tenían 10% de ácido ya sea de soya o de coco este patrón se perdía aquí podemos ver los niveles de proteína en gráfica y podemos ver que prácticamente tenemos el mismo tipo de nivel esto lo que nos está diciendo es que por alguna razón se está perdiendo los procesos de transcripción y traducción de la célula es decir este aumento en el tipo de aceite en la cantidad de aceite está impidiendo que los procesos normales de traducción y de transcripción y traducción se pierdan lo cual nosotros quisimos ver cuál era este mecanismo posible por el cual se estuviera perdiendo y existen solamente dos vías por las cuales esto puede ser parte una es a través de una vía que es emetor emetor es un factor de transcripción que censa aminoácidos sobre todo aminoácidos de cadena ramificada emetor una vez que se activa activa una sinasa que se conoce como S6K fosforilándola y esta sinasa fosforila a la mismo factor de transcripción de iniciación de la traducción inhibiendo las índices de proteínas entonces una vía era la inhibición a través de esta vía y otra vía era precisamente la vía que les presenté que es el estrés del retículo para que haya una buena síntesis de proteínas debe haber también una buena síntesis de RNA ribosomal ¿por qué? porque acordemos que el ribosoma aparte de que está construido de proteína está construido de RNA ribosomal en este donde vean esta nomenclatura que es NO son ratas que no son obesas son ratas normales podemos observar que tenemos los niveles de RNA ribosomal 18S en comparación a estas ratas normales prácticamente todos los grupos que nosotros estudiamos tienen bajas concentraciones de este RNA pero más interesantemente podemos observar que cuando pusimos el 10% de coco a pesar que tenía la proteína de soya esto prácticamente se cae entonces nos vimos a la tarea de ver cuál de los dos mecanismos era el responsable por un lado medimos la fosforilación de S6K que acuérdense que les había comentado que era por a través de la vía de emetor y si observamos prácticamente los niveles perdón los niveles de fosforilación de la S6K se mantiene constante en todos los grupos lo cual eso nos estaba indicando que esa vía no era la responsable cuando nosotros medimos la expresión relativa del mensajero de BIP BIP es la primera proteína que se eleva cuando nosotros estresamos al retículo principalmente por de las tres proteínas la proteína que se conoce como PER es la que eleva esta expresión de BIP de tal forma que si nosotros nuevamente vemos a los animales que no tienen obesidad todos nuestros animales de estudio presentaron mucho mayor concentración de esta proteína lo cual nos está indicando que efectivamente esos animales estaban en condiciones de estrés de igual forma SHOP que es una de las proteínas que se expresa durante el estrés del retículo SHOP va a ser un factor que se va a unir precisamente a todas las proteínas necesarias para la síntesis proteica para la inhibición de síntesis proteica también se ve alterado es decir aumenta en estos procesos el tercer mecanismo que es XBP1 XBP1 tiene que haber una RNA una incisión del RNA una nucleasa que rompa a XBP1 tenemos aquí un control en donde hepatocitos fueron estresados con tunicamicina y podemos observar dos bandas estas dos bandas quiere decir que efectivamente hubo un rompimiento de XBP1 sin embargo en todas nuestras condiciones de estudio de nuestros animales no presentaron esas dos bandas de tal forma que por lo menos la vía de XBP1 no se vio prendida pero sí la vía de PERC y la vía de ATF6 fueron prendidas de tal forma que nosotros medimos la fosforilación de este factor de iniciación de la traducción ecuariótica y efectivamente vemos que cuando nosotros damos proteína de soya este es un cociente quiere decir que cuando damos proteína de soya y aceite de soya al 10% efectivamente hay una mayor inhibición de la síntesis y esto se va perdiendo cuando damos un aceite con grasa saturada de tal forma que esto es un indicio que efectivamente la grasa saturada no la estamos satanizando de gratis es decir la grasa saturada se está causando un efecto hemos visto a lo largo de estas pláticas un efecto a nivel hepático y ahora estamos viendo un efecto a nivel del tejido adiposo de todos estos resultados nosotros podemos sacar tres conclusiones prácticamente independientes en donde como nos decía el doctor Aguilar efectivamente no solamente las grasas van a ser las malas del cuento el tipo de dieta también va a influir este estudio lo que encontramos fue que la proteína de soya a comparación de la proteína de la caseína disminuye la elevación de glucagón y mejora la liberación de glicerol sin embargo esta liberación es inhibida cuando el aumento en la concentración de grasa se da es decir nuevamente la grasa en concentraciones adecuadas es buena por otro lado vamos a ver la concentración de la dieta de la grasa en la dieta y lo que podemos observar aquí es que en la presencia del 10% de grasa dietaria hubo una menos restirificación se pierde la restirificación en el adipocito lo cual genera una mayor liberación de ácidos grasos y principalmente esta liberación de ácidos grasos es de ácidos saturados y por otro lado el tipo de la grasa en la dieta en este caso nosotros vimos un 10% de aceite de soya o un 10% de aceite de coco por un lado se vio que el aceite de soya hace adipocitos más chiquitos y hay mayor cantidad de adipocitos mientras que el aceite de coco hace un adipocito más grande y hay menos cantidad de adipocitos por lo otro lado también se vio que el consumo de este 10% de aceite de soya con la proteína de soya incrementa drásticamente los mensajeros en comparación de un 10% de proteína de aceite de soya con caseína esto es lo que genera un estrés en el retículo y este estrés de retículo activa esta vía de PET y esto hace que se fosforil el factor de transcripción EIF2 inhibiendo la síntesis de proteína es decir nuevamente podemos observar que también el tipo de grasa va a ser importante mientras que el aceite de soya es un agente protector ayuda en cierta forma a que este estrés se frene un poco el aceite de coco no el aceite de coco al contrario está permitiendo que esta fosforilación no se dé y por lo tanto la síntesis proteica siga avanzando también vimos que un 10% de este aceite de coco regula muy bajo la expresión de mensajeros en comparación con el aceite de coco con la caseína también esto repercute en la síntesis de proteínas y todo esto lo que nos va a estar generando pues es un adipocito que funciona mal y si el adipocito está funcionando mal pues ya todo nuestro organismo va a estar funcionando mal ¿por qué? porque acordemos que el adipocito es el órgano que va a ser responsable de almacenar y liberar estos ácidos grasos si entonces este órgano empieza a mal funcionar empezamos a liberar una gran cantidad de ácidos grasos hemos visto que la mayoría de estos son ácidos grasos saturados y también hemos visto durante el largo de esta plática de estas pláticas que estos ácidos grasos saturados van a causar mayor daño que los ácidos poliinsaturados por mi parte es todo le doy muchas gracias por favor preguntas para el doctor Granados ahí va el micrófono La proteína de soya en su calificación química es igual que la caseína ¿cuál es la diferencia el aporte de isoflavonas? actualmente nosotros hemos visto que la isoflavona mayoritaria que tiene la proteína de soya es la genisteína y hemos visto que la genisteína puede ser un compuesto bioactivo la genisteína se ha visto que activa AMPK activa PIPAR lo cual ya hemos visto que activa las beta oxidaciones es decir activa la oxidación de ácidos grasos y por otro lado también se ha visto que activa termogénesis ¿la pregunta me ha enfocado también a la forma de decir que es un saco por qué no líquido por la cantidad de proteína se concentra más la proteína y entonces es endroxurizado pero no se pierden los otros compuestos que tiene aquí hay otra pregunta Sí, bueno la proteína de soya o el aceite de soya que se extrae de la soya texturizada es que es más recomendable ¿la orgánica o...? El aceite que se probó fue el aceite comercial el nutrioli fue el que se utilizó para la formación para la fabricación de la dieta entonces aquí no hubo nada de que nosotros trajimos el aceite no es un aceite comercial el aceite nutrioli comercial simplemente fue el porcentaje de aceite que estaba en la dieta fue lo único que cambió Sí, porque perdón por lo que se sabe y muchos de nosotros es este el cáncer bueno la el indus o por el ¿cómo se cultiva la soya con el sí no tenemos que olvidar que todas estas moléculas son en base a concentraciones es decir los efectos son concentraciones en base a concentración entonces a pesar de que existen estas isoflavonas las concentraciones que se alcanzan a nivel plasmático por un consumo normal de soya un ejemplo clásico es la población asiática de ahí empezó todo donde pues en la población asiática prácticamente no hay diabéticos la gente es muy delgada y pues ¿cuál es el común denominador? pues el consumo de proteína de soya ahí empezó todo realmente es que tiene la proteína de soya que está haciendo esos efectos ahora ya se sabe hemos visto que posiblemente es la genisteína efectivamente la genisteína si nosotros tenemos niveles más altos de 20 a 25 micromolar en la sangre pueden tener efectos de proliferación pero esos niveles no se alcanzan con el consumo normal de proteína de soya una pregunta relacionada con los aceites también igual estamos hablando de tipo de aceites hablan de aceite comercial pero también la calidad del aceite debe ser determinada más por eso tenemos los aceites que son extradígenes o sea que finalmente tienen un proceso diferente yo creo que también es importante considerar eso porque no sé si aquí están considerando eso pero no es lo mismo un aceite extra virgen a un aceite más procesado son cosas sí yo lo entiendo en el sentido de que sean las impurezas que se tengan pero si nosotros hemos vivido el patrón de ácidos brazos de diferentes aceites y hemos visto que el patrón prácticamente no cambia es decir posiblemente algunas impurezas en el aceite extra virgen y el aceite que no tiene tanto proceso cambie pero el porcentaje el patrón el porcentaje de la composición del aceite no va a cambiar no pero si algunas otras sustancias o algo porque no se pudieran o no pudieran intervenir yo creo que en ese caso estamos hablando de un proceso multifactorial si es importante también considerar la pureza del aceite que se está con el aceite nosotros por eso quisimos utilizar un aceite comercial común porque nosotros podríamos hacer la extracción por ejemplo del aceite o conseguirlo de alguna farmacéutica pero quisimos ver lo que está consumiendo el consumidor en realidad ¿por qué? porque realmente es la aplicación o sea ¿de qué sirve que nosotros veamos un efecto con un aceite que no puede ser adquirido por la población? porque se va se va a quedar ahí se va a quedar en un efecto publicado nada más pero esto ya es un efecto aplicativo porque es un aceite que todo el mundo puede conseguir en los supermercados es un aceite que todo el mundo puede consumir a todos los niveles sociales ¿no? ahora es cierto lo que han mencionado en definitiva los aceites que nosotros utilizamos para las dietas es una mezcla de grasas no es un aceite puro dar realmente una dieta con un aceite puro en primera va a ser super costisísimo o sea prácticamente nadie podría hacerlo y por ejemplo nosotros hemos trabajado con el aceite de chía que el aceite de chía pues es rico en ácido omega 3 y hemos visto efectivamente que tampoco si nosotros nomás damos puro aceite de chía también depende de la concentración es decir cada vez hemos denotado que yo creo que el punto de partida es el exceso de consumo que tenemos no es que tal o cual nos esté dando nos esté haciendo daño posiblemente los ácidos saturados estén haciendo daño pero no va a pasar nada si nosotros consumimos de repente unas malomitas con mantequilla o si hacemos un pan con mantequilla y no lo comemos no va a pasar absolutamente nada ¿qué es lo que pasa el exceso que nosotros tenemos? hay gente que guisa come duerme y sueña mantequilla o aceite de coco llegó en una época en donde el aceite de coco fue la moda y se freía el aceite de coco y se hace todo con aceite de coco acordémonos que todo en la sangre se acumula es un oferto acumulativo y acordémonos también que todos los procesos biológicos son saturados las proteínas no pueden aumentar a no ser que se les dé un estímulo en donde estuviéramos viendo como estamos viendo aquí que efectivamente los mensajeros están aumentando los terrenes mensajeros están aumentando mientras tanto pues nosotros tenemos un nivel de proteína y ese nivel de proteína se mantiene constante entonces si damos una sobredosis del sustrato pues la proteína va a decir yo ya me cansé ya no voy a hacer más y entonces cuando vienen los efectos adversos bueno agradecemos mucho la participación del doctor Granados démosle un fuerte aplauso por favor Gracias.